Relatos Paranormales Miguel era el tímido del grupo, el que casi siempre estaba callado, el que solamente se limitaba a reír cuando alguno de nosotros hacía alguna broma, y el que mostraba seriedad y conmoción cada vez que a alguno le pasaba algo malo. Era así desde que tengo uso de razón, pues nos conocimos desde la infancia, cuando juntos íbamos al jardín de infantes, que fue donde nos conocimos todos. Creo que su personalidad se debía al oficio que ejerció su padre, un exmilitar que fue dado de baja luego de sufrir un accidente en una misión, y que desde entonces se dedicó a desempeñarse en varios trabajos, siendo uno de ellos el de cuidador del complejo deportivo del barrio. Más precisamente, era el encargado de la piscina de natación, lugar al que cada uno del grupo amábamos disfrutar. Dale Miguel, no te cuesta nada, tu papá es el encargado del hogar, está ahí casi todo el tiempo. De seguro, si le pides que nos deje pasar, él no tendrá inconvenientes. A fin de cuentas, él estará ahí para cuidarnos por cualquier cosa. Claudio tiene razón, ya le pedí permiso a mis padres y me dijeron que sí, siempre y cuando tu padre esté ahí para vigilarnos. Vamos, no seas así, pídele permiso, no pierdes nada con intentar. Eso es verdad, siempre vamos a las tardes y nunca nos hemos portado mal, jamás lo hicimos renegar con nada. Ya estamos cansados de ir cuando en la piscina hay puros niños, queremos ir en la noche, cuando estén los adultos. Mi hermana me contó que se pone genial, escuchan música a todo volumen y lo pasan a lo máximo. Creo que, tanto tú como nosotros, queremos saber qué se siente estar en la piscina con ellos. Con aquellos argumentos, los muchachos del grupo le insistían a Miguel para que cumpliera nuestro deseo. Pero, ciertamente solíamos ir cada tarde al complejo para divertirnos y lo único que nos faltaba era conocer el lugar en el horario nocturno. Sin embargo, había otro motivo por el que queríamos ir de noche y es que, según habíamos escuchado, ahí, en la piscina, asustaban cuando a la oscuridad reinaba el sitio. Pero bueno, Miguel jamás aceptaba, lo que demostraba el tremendo temor que le tenía a su padre. Para nosotros, él era un buen hombre, pero claro, con un carácter que te haría sentir miedo con solo ver la cara de seriedad que tenía. En definitiva, éramos niños de unos 12 años de edad más o menos en esos tiempos, y por consiguiente, nos tocaba conformarnos con ir en los horarios de la tarde. El tiempo pasó, las ocupaciones y otras obligaciones que exigía el nuevo ciclo escolar, haciendo referencia a la escuela secundaria, nos fue empujando a que poco a poco, fuéramos olvidando de lo bien que la pasamos en la piscina de natación, hasta que, cuando ya rondamos los 20 años de edad aproximadamente, el padre de Miguel falleció, y a raíz de eso, fue su hijo Miguel el que debió asumir el trabajo que quedó vacante. —Así que, ¿tú te harás cargo del complejo ahora? —le preguntó Isabel Daniel. —Sí, pero solo será por estas dos semanas, o sea, hasta que duren las vacaciones invierno. Ya después debo de continuar con mis estudios en la universidad, pero eso les dará tiempo a las autoridades del complejo para que busquen un reemplazo permanente. —Contestó Miguel. —Ey muchachos, ¿y qué tal si recordamos viejos tiempos? ¿Se acuerdan cuando éramos niños, y deseamos ardientemente ir a la piscina de noche? —Ahora Miguel es el encargado, nada puede evitar que lo hagamos —propuso Francisco. —Estás loco, estamos en pleno invierno, ¿y tú quieres ir a darte un baño a la piscina con este frío? —le cuestioné. —Creo que es buena idea, a fin de cuentas, Francisco tiene razón. ¿Cuántas veces me pidieron que intercediera para que pudiéramos entrar en la noche? Aunque por supuesto, no vamos a entrar a la piscina, a la que por cierto debo quitarle el agua. Pero llevemos unas cervezas, un equipo de música, y la pasamos tranquilos ahí como nunca pudimos hacerlo. —Por otro lado, me podrán hacer compañía mientras cuido el lugar —concluyó Miguel. —Ya no quedaba más que decir, a todos los muchachos nos brillaron los ojos cuando Miguel nos dijo eso. Y por el hecho de que penas habían pasado unos días desde que había falleció su padre, lo consideramos como si eso le sirviera de una distracción para él. Era un atre domingo cuando hablamos de eso, y como ninguno debía trabajar, todo giraba a nuestro favor. Acordamos en encontrarnos a las nueve de la noche frente al complejo. Creo que no fui el único que se presentó ahí con ansias y ganas de pasar una noche de amigos. Nada más que hubo un detalle al que ignoramos, tal vez olvidado por el mismo paso del tiempo. Me refiero a los supuestos rumores de que en ese lugar espantaban en las noches. Y para nuestra desgracia, nos dimos obligados a recordarlos estando ya ahí adentro. —¡Caramba! Me olvidé de comprar los cigarrillos —dijo Claudio, cuando ya nos habíamos reunido los cinco en el lugar acordado. —Tomen las llaves, ustedes vayan adentro. Claudio y yo iremos a algún negocio donde comprar. Por favor, no se olviden. Es mejor que nadie sepa que estamos aquí. Por lo tanto, no prendan las luces de la piscina. Dejen solo las que están encendidas. Y si ya mismo van a poner música, que sea en volumen bajo. No quiero que las autoridades del complejo se enteren que vinimos a la piscina en épocas en las que está cerrada el público. No quiero perder mi trabajo, aunque sea temporal. Nos recomendó Miguel antes de irse. Y así lo hicimos. Ellos dos partieron a un negocio por los cigarrillos, en tanto yo abrí la puerta de ingreso y entramos. El sitio estaba tal como lo dijo. Solo unas pocas luces estaban encendidas en el predio. Precisamente esas que se encienden por sí solas en un determinado horario. Lamentablemente, no pudimos cumplir a la perfección la petición de nuestro amigo, ya que ingresamos haciendo ruido. Y es que, sinceramente, fue algo emocionante. Tal como le dijimos, siempre quisimos estar ahí en la noche. Y ahora lo estábamos haciendo. Apenas habían pasado unos pocos minutos, cuando nos percatamos de aquel fenómeno. Aunque no hemos encendido la música, la cual nos permitió que todos lo notáramos. Mi nombre es Rafael Lafuente. Esto tiene pocos años de haber sucedido. Y créanme si les digo que, lo que nos tocó vivir esas noches, es algo imposible de olvidar. Oyeron eso? Parece que alguien está en el agua. Dijo Francisco, en el mismo instante en el que todos guardamos silencio. Cruzamos miradas entre nosotros. Para ese entonces, ya estábamos sentados sobre una de las bancas que había cerca de la piscina. Ni siquiera habíamos dado el primer trago a las cervezas. Al mismo tiempo, Francisco, Daniel y yo nos pusimos de pie y caminamos rumbo a la piscina, pensando que había caído algún ave o animal pequeño que estuviera provocando los sonidos en el agua. Sentí clarito cómo se me erizó la piel cuando alcancé a ver las olas que alguien provocó en el agua. Misma que se combinó con el ruido de un chapuzón más. Casi, en simultáneo, lo vimos aparecer. Era un hombre el que estaba ahí, nadando en ropa interior. Quedamos pasmados. Pensábamos que estábamos solos. Y por otro lado, en ningún momento lo vimos entrar, lo que indicaba que el sujeto ya estaba ahí. Mientras los tres nos quedamos paralizados mirándolo, el sujeto nadó hasta la orilla y salió de la piscina, para a continuación caminar hacia la salida, haciendo en cuenta que para él nosotros no existíamos. Es decir, ignorándonos en lo absoluto. Ese tipo está loco. Mira la suciedad del agua. Aparte debe estar sumamente helada. ¿Cómo puede bañarse así? Alguno de ustedes lo conoce. Deberíamos hablarle, no sé, para preguntarle qué hace aquí. ¿Cómo diablos entró? En tanto los muchachos se cuestionaban, yo quedé mudo, pues les juro que por un momento, creí reconocer al hombre, más allá de la poca iluminación que no ayudaba mucho para hacerlo. La puerta de entrada estaba concretamente oculta, tras la garita que había ahí, la cual consistía en una pequeña construcción dividida en dos partes. Una, donde se cobraban las entradas cuando estaba abierta al público, y otro cuarto más pequeño, donde dormía el pare de Miguel, cuando se quedaba a trabajar como cuidador. Así fue como lo perdimos de vista, sin salir del asombro. A los pocos minutos, ingresó Miguel y Claudio, y cuando les contamos que había un hombre adentro, y que acababa de salir, se quedaron tan pasmados como nosotros. Al final concluimos, que de seguro se trató de algún pordiosero de la zona. Eso explicaría su locura de haberse bañado en esa agua sucia, y con ese frío. Y esa misma noche, Miguel comenzó a desagotarla, siendo él, el único, que se quedó pensando en la presencia del extraño. A la noche siguiente, nos volvimos a reunir ahí, pero claro, en esa oportunidad, solo era para acompañar a Miguel. Me refiero a que no hubo bebidas de por medio. Eran como las dos de la madrugada, cuando ocurrió ese fenómeno, que nos hizo estremecer de miedo. Estamos hablando justamente del extraño que invadió el predio la noche anterior, cuando de pronto, escuchamos como una corriente de agua comenzó a fluir. Esta provenía desde la piscina, por lo que nos apresuramos a llegar hasta ahí. Con los semblantes pasmados, contemplamos como las cañerías que abastecen el agua de la piscina corrían desmesuradamente, tal cual, como si alguien las hubiera activado. Miguel corrióse donde estaban las llaves que controlaban los flujos de líquido, llevándose con él a Francisco, por lo que solo Daniel, Claudio y yo pudimos presenciar el macabro evento. El poco líquido que ya se había acumulado logró formar un extenso charco. Fue sobre ese mismo donde contemplamos el horrido fenómeno, pues en un abrir y cerrar de ojos, el color claro del agua fue adoptando un color rojo. Dios mío, es sangre, es sangre, atinó a decir Claudio. Lamentablemente, no puedo confirmarle si en verdad aquello que se iba entremezclando con el agua era el líquido hemático o no, eso debido a que no contamos con la iluminación suficiente como para poder distinguir a la perfección. No obstante, eso no le quitó lo tétrico al asunto, pues el agua no cambia de color por sí misma ni tampoco había nada adentro de la piscina como que pudiera causarlo. Aún así, hubo un detalle que no hizo pensar que tal vez Claudio tenía razón, a lo que empezamos a percibir en los segundos posteriores. Se trataba de un olor bastante peculiar, uno que nos hizo sentir pavor al reconocerlo, uno al que nadie puede confundir. Era sangre. Así es, el olor que emanaba ese líquido rojo dentro de la piscina combinándose con el agua olía a sangre. Creo que los tres nos quedamos paralizados a causa del terror. Cuando Miguel y Francisco llegaron hasta nosotros, el turbio fenómeno ya había concluido. Todo lo que había en la piscina era agua pura otra vez. Cuando les contamos lo que pasó, ellos no tuvieron otra opción que creernos, puesto que estábamos tan aterrados que no fueron capaces de dudar. Creo que nos quedamos en silencio por más de 10 minutos, sentados alrededor de la mesa con la cabeza baja. Recuerdo ver las manos de Claudio temblar. Él fue quien más se espantó de todos, como así también fue el primero en volver a hablar para decirnos que mejor se marcharía a casa y que nos veríamos al día siguiente. Media hora después, tan solo quedamos Miguel y yo. Fue entonces cuando aproveché para hablar con él y así intentar hallarle una explicación a lo que acababa de pasar. Y de paso, aproveché para tocar el tema sobre los eventos paranormales de los que se hablaba desde los tiempos de nuestra infancia. No lo sé, no estoy seguro. Papá nunca habló de esos temas con nosotros, pero sí lo hacía con mamá. Era ella quien de vez en cuando nos contaba sobre eso. Al parecer, son las almas de los fallecidos las que espantan aquí. Ya sabes, de una u otra manera, muchas personas perdieron la vida en este complejo, cabalmente aquí en la piscina y de seguro escuchaste hablar sobre los que fallecieron ahogados. Pero, como te digo, no estoy seguro. Sin embargo, tengo mis sospechas. Creo que ella tiene mucho que ver. Me refiero a que tal vez ella está involucrada con los sucesos espeluznantes que ocurren aquí. Me contó, ¿Ella? ¿A qué te refieres? ¿Tu mamá? ¿Ella tiene algo que ver con esto? ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que hizo tu madre? Le cuestioné. No, no, no hablo de mi madre, es ella. O tal vez debería decir, eso, culminó. Me quedé impactado, confundido, y mantiendo la mirada en él, esperé a que se explicara mejor. Él entendió mi mensaje y poniéndose de pie, me pidió que lo acompañara. Me llevó hasta la garita, aquella que, debido a la falta de actividades por la época de invierno, estaba casi vacía, aunque no fue a la oficina a donde me condujo, sino más bien al pequeño cuarto donde solía descansar su padre. Luego de abrir la puerta, encendió la luz y se hizo a un lado, para que de ese modo yo pudiera ver lo que ahí había adentro. Quedé estupefacto, perplejo, y mientras sentía que un intenso escalofrío recorría mi cuerpo paralizado, contemplé aquella espeluznante escena. En uno de los rincones, justo al costado de la cama, había un pequeño altar destinado a la Santa Muerte, cuya imagen aún permanecía ahí. Miguel debía quedarse hasta las 7 de la mañana, horario en el que debía cerrar el predio de la piscina, y recién entonces podía marcharse a descansar. Esa vez me despedí de él, haciendo todo lo posible para que no se diera cuenta del tremendo impacto que me provocó al saber que su padre era devoto de la Santa Muerte. Pero creo que fue en vano, pues antes de marcharse me pidió que no me asustara, como así también que no le contara a nadie sobre lo que me había confesado, ya que no quería causar su gestión en los demás muchachos. Cada vez que llegaba a casa, después de una desvelada, era para directamente acostarme a dormir, pero les juro que esa mañana no pude hacerlo. Me senté frente a la computadora de mi habitación, y me puse a buscar en internet más detalles sobre esa devoción. Así fue como me espanté aún más, pues luego de leer que en ocasiones la Santa Muerte es capaz de causar mucho daño a modo de venganza cuando uno se lo pide, e incluso hasta el fallecimiento de una persona. Ya no tuve dudas sobre el evento que ocurrió la primera noche que tuvimos ahí. Recuerden que les mencioné que el extraño sujeto que estaba bañando en la piscina me resultó un poco conocido, pues bien, se trataba de un hombre con quien el padre de Miguel tuvo un enfrentamiento bastante fuerte, justo unos meses antes de que este hombre perdiera la vida en extrañas circunstancias. dentro del propio complejo. Está de más decirles que Claudio no fue a la piscina la noche siguiente y les prometo que tampoco yo quería ir. Me sentía aterrado, no solo porque podría suceder otro evento, sino que ahora sabía qué es lo que estaba detrás de todo eso y que aún seguía en ese cuarto. Aún así, acudí. No quería que Miguel se sintiera despreciado, ni mucho menos decepcionado por mí luego de haberme confesado tal evento. Pero eso tiene una explicación y es que aquí en mi ciudad, al menos en aquellos tiempos, todo aquel que era devoto de la santa estaba mal visto. Daniel y Francisco también fueron esa noche, pero no se quedaron hasta muy tarde, quizás por el miedo que todavía sentían. Es por eso que, siendo apenas la una de la madrugada, Miguel y yo quedamos solos otra vez. Sinceramente, le tenía mucho aprecio a Miguel. Después de todo, él era uno de mis mejores amigos y guiado por ese afecto, fue que me atreví a hablarle lo más serio posible. Le recomendé que se alejara de esa devoción, que la santa muerte no se trataba de cualquier cosa y que si uno no sabía manejar el asunto, podría haber graves consecuencias. Me tranquilizó un poco cuando me dijo que no me preocupara, que él ni nadie más en su familia le rendía culto. E incluso me contó que su madre planeaba desarmar el altar que su padre solía tener en su casa. Y en cuanto al que había en el cuarto del predio, sí o sí, lo iba a quitar también, ya que debía hacerlo antes de que se cumplieran las semanas de compromiso que él tenía como cuidador de la piscina. Solo Dios sabe si nunca nadie más supo sobre eso o si el padre de Miguel mantuvo oculto el altar en ese lugar sin que ni siquiera los empleados que cobraban las entradas se dieran cuenta. El punto es que el consejo que yo le di a Miguel esa noche al parecer no le cayó bien a la santa muerte, ya que recibimos a cambio la experiencia más aterradora que nunca pensé que viviría. Empezamos escuchando chapoteos como si la piscina estuviera llena de agua y con gente adentro. acto seguido comenzaron los gritos. Eran decenas de personas, hombres, mujeres y niños que pedían auxilio desesperados como si estuvieran ahogando. No hace falta decirles que ni siquiera pasó por nuestras mentes acercarnos a la piscina. Solo bastó que Miguel y yo nos miráramos para ponernos de pie y salir de ese lugar. Y les juro que estando ya afuera y mientras Miguel cerraba la puerta de entrada con llave algo me hizo voltear para mirar a un costado y ahí a unos cuantos metros de nosotros y en una oscuridad que casi no lo dejaba contemplar con claridad logré ver a un hombre y una silueta enorme a su lado. El hombre estaba vestido de militar por lo que intuí se trataba del alma del padre de Miguel y a su lado sin lugar a dudas estaba ella la Santa Muerte mostrándome así que este le rendía culto desde hace muchísimo tiempo. Eso nunca se lo conté a Miguel y tampoco volví a poner un pie en esa piscina luego de ello. Días después él vino a mi casa a verme con los muchachos y para justificar mi ausencia en esas noches les dije que estaba enfermo. Gracias a Dios las semanas de trabajo para Miguel acabaron pronto y aquello significaba una sola cosa que por fin el altar que había en ese lugar ya no estaba más y creo que al final también se deshizo del que tenía en su casa aunque no quiero provocar molestia en ninguno de ustedes ya que no puedo confirmarlo no obstante pasó algo que me hizo pensar que fue así. Miguel nuestro querido amigo falleció semanas después perdió la vida de la forma más escalofriante e inusual que se puedan imaginar se resbaló y golpeó la cabeza cuando intentaba darse una ducha en el baño de su casa cayó sobre la tina que ya estaba llena de agua e irónicamente falleció ahogado. Les pido disculpas a todos los que son devotos de la santa muerte y escucharon mi relato les prometo que mi intención no es menospreciar a nadie como así tampoco dar un mensaje de negatividad sobre ese culto cada quien tendrá su propia experiencia con respecto a ella yo tuve la mía y la estoy compartiendo ahora por otro lado tampoco les puedo asegurar que todas las almas que se manifestaron esa noche en la piscina pidiendo auxilio tengan algo que ver con la santa muerte y lo que el padre de Miguel le hubiera pedido eso teniendo en cuenta que también escuchamos gritos de niños y en cuanto a mi amigo Miguel nada más puedo decir tan solo le pido a Dios que lo tenga junto a él y que el día de mañana cuando nosotros también nos toque partir podamos tener ese esperado reencuentro el tema de la santa muerte siempre ha sido un tema que divide opiniones entre aquellos que creen en ella y en los que no pero por desgracia hay personas que hacen mal uso de las peticiones de los favores que le piden eso porque saben que hay personas que le temen a esta deidad mi nombre es Yoselina Podaca soy del municipio de Acatlán Hidalgo tanto mi esposo y yo somos creyentes de Dios sin importar los apuros económicos que hemos tenido no vamos muy seguido a la iglesia a escuchar misa tenemos tres hijos y son la alegría de nuestros días nuestras vidas eran tranquilas pero todo cambió cuando el par de mi esposo tuvo que mudarse a vivir con nosotros el señor ya tenía varios años enfermo sus hijos pagaban una enfermera para que lo cuidaran pero al parecer no solo sus hijos eran los únicos que no querían estar cerca de aquel hombre porque ya no podían conseguir que alguien cuidara de él de sus hijos nadie quiso cuidar a don Ignacio pero al final de cuentas tomaron una decisión de que cada dos meses su padre viviría con cada uno de ellos mi esposo lo llevó a la casa hasta él se le notaba algo incómodo tenerlo aquí yo quiero mucho a mis padres y me molestaba que él no tuviera contacto con el señor como era debido padre e hijo pero rápido me di cuenta de la oscura y horrenda realidad de lo que era mi suegro tanto que hasta yo comencé a temerle y no querer tenerlo cerca de mi familia mi esposo le otorgó el cuarto que se encuentra a la salida al patio por el pasillo metieron sus muebles nadie entraba a ese cuarto siempre se mantenía la puerta cerrada y ni los niños entraban al poco tiempo mis hijos comenzaron a temerle a su abuelo no querían estar cerca de él Abel mi hijo mayor en ese tiempo tenía nueve años y me decía que en el cuarto de su abuelo se aparecía el diablo yo le hice preguntas pero él solo me decía que su abuelo le daba mucho miedo mis hijos ya no salían al patio a jugar como antes ni siquiera se asomaban a él preferían jugar en la sala o en su cuarto cuando llegaba la tarde para darle paso a la noche Miguel mi hijo menor siempre se le miraba nervioso a esas horas de la tarde era como si esperara algo o le tuviera miedo a alguien miraba hacia la puerta o por las ventanas los niños cerraban las cortinas y en ocasiones eso me molestaba una tarde mientras sacaba la ropa de la lavadora escuchado a Ignacio que estaba rezando un rosario pero ese no era un rosario a un santo o virgen era para otra deidad era para la santa muerte sentí como un escalofrío me recorrió la espalda creo que él se dio cuenta que yo estaba cerca del cuarto y me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo allá adentro desde la ventana me miraba con odio esto no podía estar sucediendo en mi casa cuando llegó Rubén le conté lo que estaba haciendo su padre él con un suspiro me dijo que su padre desde hace ya varios años es devoto de la santa muerte él siempre fue atraído por los temas de lo paranormal la burguería y todo lo relacionado con el ocultismo una amiga de don Ignacio fue la que lo invitó a las reuniones que hacen hasta el día de hoy en un terreno que se ubica cerca de la casa que fue de mi suegro y que hoy pertenece a la menor de sus hijas ahí acuden desde hombres y mujeres de todas las edades van a rendirle culto pedirle favores pedirle protección y ayuda también se miran a las personas llorando de emoción dándole las gracias por el milagro recibido ese era el motivo por el que él y sus hermanos se habían apartado de su lado pues no solo era devoto de la santa muerte sino que las enfermeras y enfermeros que lo habían cuidado les comunicaron que su padre practicaba la brujería y en varias ocasiones él los amenazaba con hacerles brujería y que su señora se encargaría de ellos obviamente el temor los hizo que renunciaran y entre ellos mismos se corrió la voz de lo que hacía el señor y sus amenazas algunos de los enfermeros eran devotos de ella y aún así miraron malas prácticas que hacía don Ignacio la verdad no sé qué presenciaron pero no fue nada bueno para que ellos siendo seguidores de la santa muerte quisieran estar junto a otro seguidor no sabía cómo procesar esa información así que le pedí a mi esposo que era preciso que sacara a su padre de la casa por nuestros hijos él me comunicó que ya estaba buscando un asilo de ancianos pero que sería en otro municipio no lo querían cerca de ellos una mañana don Ignacio me encaró y me dijo que con su niña blanca no se jugaba y que ella me haría pagar me acusó de ser una mujer manipuladora con su hijo que solo a golpes se me iba a quitar lo habladora que era yo le dejé bien en claro que no quería que enseñara a mis hijos sus prácticas también le confirmé que yo respetaba sus creencias pero ningún de nosotros le rendiríamos culto alguno a la santa muerte creo que nadie puede obligar a otra persona a creer o pertenecer a otro tipo de religión o culto como ustedes quieran llamarle yo le aconsejé que era mejor que se mantuviera alejado de nosotros el tiempo que estaría en casa pero él me juró que me iba a hacer mi vida miserable y su patrona se encargaría de eso a partir de ese día las cosas se pusieron muy incómodas y todo comenzó a cambiar a nuestro alrededor y fue cuando la casa se comenzó a llenar de olores muy fétidos como animales en descomposición el señor quemaba hierbas incienso y dios sabe que tantas cosas lo que daba un olor muy desagradable y nos causaba unos fuertes dolores de cabeza y náuseas del cuarto de don ignacio salió un olor muy desagradable por más que le pedía que lo limpiara aquel señor ni se inmutaba así que una mañana que salió para el mercado a reunirse con sus amigos aproveché para limpiarlo no me importó si se enojaba o no sabía que me iba a poner una maltratada pero ya estaba decidido dentro de aquel cuarto se encontraba una imagen en bulto de la santa muerte al verla me espanté mi suegro y seguidor de la santa muerte el altar donde se encontraba aquel bulto había todo tipo de ofrendas desde licor cigarros puros y no sé cuántas cosas más pero me llené más de coraje al ver una fotografía de mis hijos a los pies de la imagen una foto mía y de mi esposo del día de nuestra boda cortada por la mitad mi foto estaba cubierta con un líquido negro y pegajoso y en mis ojos y en el pecho se encontraban alfileres sentí el impulso de tirar todo aquello pero algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera que no tocara nada de eso y saliera de ese cuarto antes de hacerlo miré a la santa muerte y supe en ese momento que la situación se iba a poner muy fea en mi familia por las noches mi hijo Miguel se despertaba con su pijama empapada de sudor llorando y gritando diciéndome que la mujer de cara de calavera se lo quería llevar con él que con su mano de huesos le decía que se fuera con ella la situación era ya por demás insostenible así que hablé con Rubén y le dije que tenía que sacar a su padre de la casa con todo y su santa muerte una noche me encontraba sola en la cocina cuando comencé a sentir mucho frío todas las puertas se encontraban cerradas me asomé por la ventana de la cocina y en el interior del cuarto de mi suegro se apreciaba una luz de veladora al momento que me retiré de la ventana ahí estaba ella aquel ser era muy alto su indumentaria era todo de color negro y cubría su cuerpo sus manos las tenía dentro de las mangas que colgaban hacia los costados a pesar de su postura cabizbaja sentía que eso me observaba en mi vida había sentido ese miedo de hecho eso no es miedo es terror horror ante la presencia de la mismísima muerte ese horror sentía que me calaba hasta los huesos tuve que cerrar mis ojos para no verla sentía que iba a morir en ese momento tenía esa extraña sensación pero a la vez sentí que debía ser fuerte fue en ese momento en que pensé en mis hijos no podían quedar huérfanos de padre ni madre mi familia se me vino a mi mente don ignacio y la mandó él tenía que ver con el que ella estuviera en mi casa con voz fuerte pero sin molestarla le dije que la respetaba que le tenía miedo con cualquier persona está frente a su presencia y más al saber que pronto moriría pero que fuera por la voluntad de Dios y no por el mal deseo de un hombre como don ignacio perverso y voluntarioso le volví a repetir que si era voluntad de Dios que así fuera el ambiente en la casa poco a poco volvió a tornarse cálido al abrir mis ojos ya la muerte se había ido la fuerza de mis piernas sentía que me faltaba y me senté en el piso para no caer ya no lo soporté más y comencé a llorar entre los sollozos le pedí a Dios que me ayudara por lo que nos estaba sucediendo aún me encontraba en el suelo cuando llegó mi esposo a su trabajo le conté lo sucedido y él me escuchaba atento y en sus ojos se notaba la preocupación cuando terminé él me confesó que hacía unas semanas a él le sucedió exactamente lo mismo sintió como su corazón latió en su garganta era como si le hubieran apretado su pecho al igual que yo sentí que iba a morir en ese momento me juró que buscaríamos ayuda con algún sacerdote o curandero alguien que nos ayudara con lo que nos estaba sucediendo primero fuimos a la iglesia de la colonia donde vivimos pero el padre no nos creyó y nos tachó que nosotros éramos los que andamos metidos con la brujería y esas cosas mi esposo se molestó mucho con las palabras del cura pero no podíamos hacer otra cosa que buscar otro tipo de ayuda te voy a aclarar que las cosas a partir de aquella noche no fueron fáciles estuvimos buscando ayuda no fue nada fácil estuvimos cerca de casi nueve meses visitando brujos donde nos decían que había un brujo o una bruja en fulana parte ahí íbamos mi esposo y yo pero rápido nos dábamos cuenta de que algunos eran charlatanes y otros no podían ayudarnos o no querían hasta que dimos con un señor su nombre es Rufino es un brujo curandero mi esposo le expresó nuestro problema ya no teníamos tranquilidad en nuestro hogar a los dos se nos quitaba el sueño por las noches mirábamos y escuchábamos cosas raras en casa ya no soportamos aquellos fétidos olores que impregnaban nuestro hogar en ocasiones discutíamos sin motivo alguno y lo que es peor vivíamos con miedo y eso parecía agradarle a don Ignacio él prometió ayudarnos pero que era preciso que sacáramos a ese hombre de la casa el motivo fue que él podía hacer limpias pero nada de esto nos serviría ya que el enemigo lo teníamos en casa y él tenía acceso a nuestras cosas personales aparte nos echaba cosas como polvos y aguas preparadas nos tenía en vela lo que fue peor aún es que lo que él quería era destruirnos acabar con nosotros no le importaba ni siquiera a alguno de sus hijos si se iba a ir a casa de sus hijos les haría exactamente lo mismo que nos estaba haciendo a nosotros además si él iba a hacer limpias y desalojos a la casa no iban a funcionar pues él seguiría tirándonos sus brujerías Rubén le preguntó si su padre había pactado con la santa muerte para destruirnos el curandero le contestó que su padre solo hacía lo que la mujer del culto le comentaba ella era una bruja pactada con el innombrable pero que se escudaba detrás de la santa muerte para obtener seguidores en el culto y que su congregación creciera pero al ya no estar Ignacio en casa las cosas serían diferentes porque él haría lo necesario para limpiar nuestro hogar por desgracia las cosas no fueron tan fácil como pensamos tardamos todavía un mes para que aceptaran a don Ignacio en el asilo de ancianos mi esposo les contó a sus hermanos lo que su padre nos estuvo haciendo por momentos pensé que no nos creerían al contrario ellos nos ayudaron con el asunto de su padre no me importó les juro que sentí un gran alivio cuando se lo llevaron obviamente nos echó miles de maldiciones pero eso no nos importó al día siguiente que ya no estaba el suegro en casa don Rufino llegó acompañado de dos personas más ellos también eran curanderos y le estarían ayudando con las limpias en casa eso tomó algún tiempo pero valió la pena poco a poco nuestra casa volvió a ser la que era antes de que llegara ese señor mis hijos ya no tenían pesadillas por las noches salían nuevamente a jugar al patio se terminaron las discusiones así como los malos olores las sombras ya no se miraban así como aquellos susurros tampoco se escuchaban nos tuvimos que deshacer de varias cosas en las que don Ignacio depositaba sus brujerías entre ellas encontramos varias imágenes de la santa muerte al año de lo acontecido nos llamaron del asilo ya que don Ignacio se encontraba muy enfermo el curandero me confirmó mis sospechas la santa muerte castigó a mi suegro por sus malos actos y por haberla utilizado contra su propia familia y de unos inocentes como son los niños infundir temor al decir que ella nos castigaría por burlarnos de ella y no creer en su existencia quería obligar a otros a ser parte de sus creencias el curandero mencionó que es verdad que ella te escoge para rendirle culto pero que también hay personas que le piden favores por medio de aquellos que tienen pactos con ella así como brujos o santeros estos porque por medio de ella hacen sus rituales de embrujamiento ella les ayuda para que estos se realicen los trabajos de brujería son muy fuertes pero también débiles y son fáciles de tumbar ya que ella es la única que es imparcial ante los seres humanos muy a nuestro pesar fuimos al asilo don ignacio se miraba enfermo ya no era la misma persona de unos meses atrás pasado del año lo recuerdo porque ese fue el tiempo que llegó a acatlán una cosa es que te lo digan y yo no mismo ver y escuchar lo que estaba sucediendo con ese señor don ignacio gritaba espantado se agarraba su cara como si quisiera rasgar su piel como si quisiera sacar sus ojos para no ver aquello que lo torturaba por lo que venía por él era imposible creer todo lo que estaba pasando alrededor de aquel hombre desde sombras oscuras que salían desde los rincones de la casa infestación de cucarachas y roedores los malos olores impregnaban el ambiente por más que limpiaban esos no se quitaban ese fue el castigo que le dio la santa muerte al señor no me dio gusto por lo que le pasó pero lo que sí me quedó muy en claro es el no abusar por los favores recibidos sean de dios del diablo de la santa muerte el que te los conceda no quiere decir que siempre lo harán además todo tiene un costo por eso pasada la semana de que lo habíamos ido a visitar el señor falleció gritando y pidiendo perdón a sus hijos así como a dios esas fueron las palabras de la monja que le avisó a mi esposo del deceso de su padre la santa muerte no sólo ayuda a sus seguidores sino también a aquellos que no le piden favor a alguno o le rinden culto hola que tal es un gusto saludarlos comenzaré mi relato diciendo que siempre he sido una persona que ha respetado mucho las creencias y costumbres de los demás en especial de aquellos que creen en la santa muerte también he mencionado que hubo un tiempo en que no creía en ella pero eso no quiere decir que no la respetara aunque hoy en día les puedo asegurar que la venero con todo mi corazón y todo mi ser en mi familia quien creía en ella era nada menos que mi querido padre quien por desgracia murió de insuficiencia respiratoria en marzo del año 2021 él si era un fiel creyente de la santa muerte de hecho tenía su propio altar también me enteré que ella efectivamente le hizo varios favores que él le pidió en aquel tiempo recuerdo claramente que cierta mañana mi madre me comentó que mi padre le había dicho que una vez que él muriera que por favor quitara su altar ya que ninguno de nosotros seguiría su culto aquellas palabras en un principio no las tomé en serio es más ni siquiera le tomé importancia pero resulta que cuando él por fin partió de este mundo y mientras lo estábamos velando fue que ocurrió algo que nos dejó impactados un evento que nos hizo darnos cuenta que la santa muerte siempre estuvo con él en todo momento cuando llegó la carroza que se llevaría a mi padre para prepararlo uno de mis hijos más pequeños se le ocurrió tomar una foto con la cámara de su teléfono exactamente en la cama donde estuvo acostado a mi padre y juro por dios que allí se logró captar la imagen de la santa muerte tal cual como se ven las imágenes o estampas se veía con claridad un esqueleto el cual se encontraba sentado y mirando hacia el lugar en donde minutos antes estuvo el cuerpo de mi papá desde ese momento comprendí que la santa es real y que incluso te puede ayudar en situaciones de extrema urgencia soy del estado de méxico de un municipio que tiene por nombre cuacalco lamentablemente ahora que empezó el covid todo se vino para abajo ustedes me entienden se fueron amistades familias así como la carencia de empleo esto último fue lo que también me golpeó por desgracia perdí mi empleo como comerciante y por si fuera poco también perdí mi querido hogar no tiene idea de lo que uno siente cuando se pasan por este tipo de situaciones por lo que mi angustia me llevó a tocar una y mil puertas las cuales todas me fueron cerradas aunque justo en ese momento de necesidad es que llegó un rayo de luz en mi vida llegó la santa muerte y lo hizo de la mejor manera ya que gracias a ella es que aún estoy con vida todo empezó hace poco más de un año en aquel entonces intenté cruzar a los estados unidos de forma ilegal con la intención de llegar a texas pero lamentablemente no tuve la suerte que hubiera querido ya que la patrulla de migración me detuvo y me deportaron de nuevo al país cuando ocurrió esto de inmediato me regresaron a la ciudad de reinosa para ser sincero yo no conocía nada de esta ciudad es más nunca había andado tan lejos y solo de mi hogar y menos apartado de mi amada familia sin tener más opciones anduve caminando entre las calles no tiene idea de lo mal que lo pasa a uno sufre es hambre maltratos hasta discriminación así que de una u otra forma tuve que pensar en cómo sacar dinero para ganar un pedazo de pan o una moneda por lo tanto me ofrecía cargar bolsas lavar carros y no sé cuántas cosas más gracias a dios pude juntar suficiente dinero en dos días para poder comprar un boleto y regresar a mi hogar cuando pregunté por la dirección en la cual se encuentra la central de camiones amablemente un señor me dijo que se hallaba a unas cuantas cuadras de mi ubicación honestamente extrañaba a mis hijos y esposa por lo que después de haber fallado en el sueño americano ahora lo que me asmorgía era regresar junto a ellos saqué el dinero que acumulé durante esos días y compré mi boleto para viajar a la ciudad de México acto seguido salí a la calle y me recargué en una pared a esperar a que se diera la hora indicada ahí me encontraba sumergido en mis pensamientos en lo que haría una vez que llegara a casa cuando de pronto aprecié que dos hombres traían consigo a otra persona a la cual golpeaban con brusquedad lo más sorprendente fue que la acercaron a escasos metros de mi lado la hincaron y amenazaron con mandarlo al otro mundo si no entregaba el dinero que le debía al coyote quedé sorprendido debido a que todo surgió cuando ni siquiera el sol se ocultaba por completo a estos criminales no les importó que mucha gente pasara a su lado y lo peor de todo es que nadie hacía algo por ayudar al pobre hombre estos actos poco le importaban a esos delincuentes que eran dueños de aquella plaza aquellos sujetos empezaron a hablar en voz alta siendo así que pude escuchar que aquel pobre hombre también era un indocumentado como yo tratando de cruzar el desierto y así poder llevar pan a su familia ese muchacho era del salvador lo jalaban y golpeaban ya que lo estaban tratando de dañar y de extorsionar a pesar de que era un hombre joven y aparentemente fuerte nada pudo hacer por defenderse estos rufianes traían armas consigo sin pensarlo y con miedo a que la situación me afectara traté de salir de ahí a toda prisa por desgracia estos ya se habían percatado de mi presencia por lo que al ver que intenté escapar uno de ellos sacó un arma con la que me apuntó al cuerpo los sujetos se pararon frente a mí y no dejaron que diera un solo paso más ahora si eso no fuera suficiente uno sacó una filosa navaja para intentar herirme sin embargo justo cuando se me fueron encima el muchacho del salvador aprovechó el momento para levantarse y echarse a correr por más que intentaron correr tras él fue imposible el joven corría muy rápido así que logró escaparse los malientes furiosos me dieron un golpe en la cara y me amenazaron con eliminarme debido a que por mi culpa se le escapó su víctima al escuchar esas palabras me llené de miedo no quería dejar este mundo ni mucho menos desamparar a mi familia dentro de mí el mundo se me caía encima y rogaba a Dios por un milagro el cual el cual parecía no llegar comenzaron a preguntar de qué parte de México era y a qué se debía mi visita en ese lugar mi reacción inmediata fue decir que era del pueblo pero por mi acento y forma de vestir dijeron que eso no era verdad que estaba mintiendo de pronto sentí como el puño de uno de ellos golpeó con fuerza mi estómago acción que me hizo hincar de dolor mientras me reponía de aquel golpe sacaron mi cartera descubriendo que en realidad era del estado de México ambos se echaron a reír diciendo que era su día de suerte tenían frente a sus ojos a otro pobre indocumentado para extorsionarlo aunque de igual manera me dijeron que si no traía dinero tirarían mi cadáver al desierto aquellas palabras me asustaron demasiado pero de un momento a otro aún no se le ocurrió decir que tal vez yo era policía y me habían mandado investigarlos así que alterados cortaron cartucho para colocarme el arma en mi cabeza al mismo tiempo que decían que rezara que le implorara al dios que quisiera pero que de aquella situación no me iba a librar nunca ya no había más que decir sin duda era el fin de mi vida en aquellos segundos recordé a mi padre y curiosamente a la santa muerte siendo así que le pedí de favor que me ayudara a morir de manera rápida si es que ese era mi destino y su voluntad y que de igual manera mantuviera a mi familia lejos de esto no obstante también le argumenté que si no era mi destino y en verdad existía que me ayudara a salir de ese problema ya que en cualquier momento me iban a aniquilar ahí fue cuando ocurrió el milagro no sé qué pasó o de dónde rayos salió una mujer la cual vestía con prendas de color negro su ropa cubría todo su cuerpo incluyendo su rostro tanto que ni sus ojos se lograban apreciar en pocas palabras fue algo que no entendía esta mujer llegó gritando por mi nombre y en voz alta exclamó que me apurara debido a que el camión estaba por salir y pobre de mí si no le hacía caso ya que en caso contrario se molestaría mucho y se iba a desquitar con las dos personas que me tenían sometido les juro por Dios que no les estoy inventando nada todo es verdad para ese momento los sujetos me tenían hincado así que cuando esta mujer llegó a mi lado y pude verla con mayor detalle me di cuenta que sus pies eran diferentes estaban descarnados no tenían piel esto por supuesto me dejó muy sorprendido pero no tanto como lo que pasó después no sabía quién era ni por qué me hablaba así sin embargo de un momento a otro empujó a los hombres con una fuerza sobrehumana después se agachó frente a mí solo para meter su brazo entre el mío y con la misma fuerza con la que empujó a los delincuentes me levantó del piso una vez estuvimos de pie ambos caminamos entre los dos objetos quienes ni siquiera se movieron simplemente la dejaron pasar ellos en ese momento ya sabían quién era y nada hicieron por detenerla o mínimo para regresar por mí esta mujer me subió al camión a la fuerza una vez estuve arriba giré para ver a aquellos hombres notando que seguían en el suelo temblano de miedo mientras aquella mujer los miraba al mismo tiempo que reía al momento que todo esto ocurrió ya había anochecido por lo que deduzco que tal vez por eso no puede mirar con precisión a la mujer que caminaba a mi lado solo sentí cuando ambos subimos al autobús y me soltó frente al asiento que marcaba mi boleto después se despidió diciéndome que ya había cumplido y que por favor cerrara mis ojos acaté sus indicaciones y los cerré sentí con claridad cómo se dirigió hacia los asientos de atrás y se sentó en alguno de ellos después de eso aquella mujer no dijo ninguna palabra minutos más tarde la gente empezó a subir por mi parte yo me quedé en mi lugar pensando en lo que había acabado de vivir se me ocurrió abrir la ventana del autobús y fue que pude observar que en la calle aquellos delincuentes ya se habían incorporado y junto a ellos iban cinco pobres sujetos entre ellos el salvadoreño los hincaron para comenzar a robarles a cada uno y aquellos que se mostraban indiferentes eran golpeados al ver esto me causó mucha tristeza comprendí que estaba vivo de milagro y con firmeza les digo que así fue ya que sucedió en ese momento otro evento que me lo confirmó sin previo aviso una mujer se sentó a mi lado y me exclamó estas palabras hijo mío no sé en quién creas o en quién confíes pero tú te has salvado de eso que acabas de ver ya que tu muerte está próxima así que por favor regresa a tu tierra y no busques lo que jamás has perdido lamentablemente yo no puedo estar en todos lados tristemente esas personas que acabas de mirar no se van a salvar debido a que su destino ya está marcado de repente sentí un sueño tan profundo que caí dormido luego de eso no recuerdo más no sé si fue por los golpes que me dieron o que la santa me hizo dormir desperté justo cuando el camión llegó a una terminal ubicada en la carretera México-Pachuca lugar en donde bajaría la gente comenzó a bajar por mi parte hice lo mismo pero una vez estuve abajo me paré frente a la salida mi idea era agradecer a aquella mujer que me ayudó a subir al camión pero la mujer nunca lo hizo jamás apareció el chofer al ver que la gente ya había bajado y yo seguía parado frente al autobús me preguntó que si esperaba a alguien efectivamente le comenté que a una mujer vestida con prendas de color negro sin embargo al escuchar mis palabras el chofer respondió amigo si crees en Dios también deberías de creer en la santa muerte y más porque es tal y como la estás describiendo así que no te olvides de ella y recuérdala ya que recibiste la bondad de la santísima niña blanca aunque aquí entre nosotros también la conocemos como la santa muerte del desierto la protectora de los inmigrantes ahora querido amigo te toca a ti corresponderle para terminar les diré que esa misma semana me hice un tatuaje en mi espalda de la imagen de la santa muerte y también rescaté el altar que era de mi padre cada año le cumplo mis promesas y le doy gracias por regresarme a la vida y de mantenerme al lado de mi familia gracias por escuchar mi historia si mal no recuerdo Ezequiel mi hermano mayor tenía unos 21 años de edad en esos tiempos apenas había pasado la medianoche pero tal cual era nuestra costumbre en esa época ya todos nos encontramos cada quien descansando escuché un ruido que provino desde el patio trasero teníamos un perro y como este no ladró supuse que era el mismo el que lo había ocasionado a los pocos minutos el sonido volvió a repetirse pero en esta ocasión ya un poco más cerca de la casa segundo después escuché cuando mi padre abrió la puerta de la habitación que compartía con mi madre para a continuación comenzar el tremendo caos ya me estaba calzando los pies para salir cuando de repente ingresó a mi cuarto mamá lo hizo apresurada en su cara expresaba temor y a la vez una gran angustia me ordenó que por nada del mundo saliera de ahí acto seguido salió para regresar instantes después con Luisa mi hermanita quien tenía unos 5 años de edad la dejó conmigo y cerró la puerta por lo que tuve que quedarme con incertidumbre de no saber lo que estaba ocurriendo Luisa comenzó a llorar en tanto trataba de calmarla también yo empecé a asustarme eso debido a los gritos que mi padre empezó a lanzar mismos que iban dirigidos a un desconocido no tardé en oír los llantos de mi madre quien con gritos le pedía a mi padre que por favor se detuviera que se controlara a todo eso se le unieron los pedidos de mi hermano Ezequiel quien al igual que mi madre le pedía a papá que se detuviera de pronto el disturbio cesó a partir de entonces lo único que podía escuchar eran los gemidos de alguien lamentándose como si estuviera sufriendo dolor en ese momento ingresó mamá y se quedó con nosotros y por más que le pedía que me contara qué había pasado ella no dejaba de temblar en silencio a causa de los nervios los pasos de mi padre entrando a la sala hizo que ella saliera nuevamente de la habitación así fue que aproveché para salir detrás de ella siendo de esa manera que pude ver el escalofriante estado en el que él se encontraba papá tenía las manos ensangrentadas y mientras tomaba el teléfono le decía a mi madre que llamara a la policía comprendí que sé que él aún estaba en el patio cuando él le decía que lo mantuviera ahí que no lo dejara escapar aprovechando que ambos estaban concentrados en la llamada me asomé a una de las ventanas de la sala para mirar al exterior así fue como logré ver el preciso momento en el que mi hermano ayudaba a levantar a un sujeto quien luego de incorporarse a duras penas comenzó a correr para escapar de ahí pero qué te pasa lo dejaste escapar por qué lo hiciste eres un inútil recriminó mi padre Ezequiel cuando en silencio y a pasos lentos éste ingresaba a la sala poco después llegó la policía estuve en mi habitación en esos momentos pero pude escuchar lo que hablaron por lo que por fin supe que había ocurrido se trataba de un ladrón que ingresó por el patio trasero de alguna manera le arrebató la vida a nuestro perro y ese fue el motivo por el que éste no ladró cuando mi padre se dio cuenta gracias a los ruidos que el intruso hizo salió para enfrentarlo le dio una tremenda paliza o sea que el líquido hemático que él tenía en sus manos era de ladrón cuando lo dejó imposibilitado le ordenó a mi hermano que lo mantuviera tendido sobre el suelo como quedó y ahí lo sorprendente pues aprovechó que mi padre estaba dentro de la casa y él lo dejó escapar durante meses tuve la inquietud de no saber por qué lo hizo yo ya contaba con 14 años de edad en esos tiempos por lo que me molestaba que no me dijera nada cuando yo le preguntaba sobre eso nunca imaginé que varios años después y por cuestiones del destino no sólo comprendería el accionar de mi hermano sino que también y en contra de toda voluntad tuve que atravesar por la pesadilla más aterradora de mi vida mi nombre es Facundo Antiveros González soy de México ya pasaron más de dos décadas desde que viví lo que estoy a punto de compartirles desearía poder decirles que ya todo terminó que el paso del tiempo se encargó de borrar aquellos malos recuerdos pero les juro que cuando uno pasa por esta clase de vivencias no sólo queda marcado de por vida sino que jamás vuelves a ser la misma persona ya tenía 20 años de edad cuando aquella tarde salí de casa rumbo al centro de la ciudad para hacer unos trámites luego de cumplir con mi propósito quise ingresar a una tienda para comprar un refresco ya que el clima estaba caluroso y moría de sed había un sujeto parado al lado de la puerta de ingreso lo recuerdo muy bien porque estaba apoyado sobre la pared con la cabeza baja a la cual tenía cubierta con una gorra no le vi al rostro pero extrañamente sentí un ligero escalofrío cuando pasé por su lado cuando me desocupé e iba saliendo del lugar ese escalofrío se hizo más intenso al contemplar que ahora el hombre estaba parado justo unos metros delante de la puerta mirándome fijamente como aguardando a que yo saliera una vez afuera estando a escasos metros de él recién entonces pude reconocerlo se trataba de aquel ladrón que años antes había ingresado a mi casa para robar hola Facundo ¿cómo estás? hace mucho tiempo que no te veía ¿cómo has estado? tal vez no me recuerdes pero yo soy un conocido de tu familia más precisamente soy amigo a Desequiel tu hermano cuéntame por favor ¿cómo está él? ¿se encuentra bien? les prometo que me quedé pasmado no era lógico que alguien que haya intentado robar mi casa en aquella oportunidad me hablara de esa manera tan cortés lo único que se me vino a la mente fue que me estaba hostigando siendo irónico para así molestarme no obstante no fui capaz de reaccionar pues tal cual les digo quedé prácticamente mudo creo que no te conozco pero estamos todos bien gracias por preguntar le respondí casi tartamudeando ya que el escalofrío no se sabe en mí tranquilo no tienes por qué tenerme miedo me contestó con una irónica sonrisa una vez más le agradecí y giré para comenzar a caminar y alejarme de él pero ni bien di unos cuantos pasos él volvió a hablarme para ahora decirme algo con lo que sí logró asustarme en verdad oye espera por favor hace unos meses hablé con tu hermano y me contó por lo que están atravesando es por eso que me animé a hablarte tengo algo que puede ayudarte a ti y a toda a tu familia solo Dios sabe por qué lo hice el punto es que ofrende mi marcha de inmediato para luego dejar pasar unos mudos segundos darme la media vuelta para prestarle atención el hombre seguía con la misma conducta burlona sin dejar de mirarme mantenía aquella sonrisa que aumentaba tetricidad a la situación acto seguido fijó su atención en un morral que traía consigo y sacó de este aquel elemento que jamás debía aceptar no sé si eres creyente de las cosas sobrenaturales pero te prometo que esto te servirá está bendecida por mi santito así que lo único que tienes que hacer es encenderla por unos momentos antes de dormir luego la apagas y descansarás en paz y la noche siguiente repite la acción y verás que antes de que ésta se consuma en su totalidad todos los problemas por los que están atravesando ya habrán desaparecido es más ni siquiera tienes que rezar el trabajo ya está hecho tan solo la enciendes y ya me dijo en tanto extendía su mano para entregarme aquello ese sujeto tenía razón desde hace unos meses mi padre había quedado sin empleo lo que comenzó a ocasionar no solo problemas económicos en casa sino que también fue el motivo por el que él y mi madre comenzaron a tener discusiones en esos tiempos yo también trabajaba pero los ingresos apenas alcanzaban para colaborar un poco con la economía sin embargo había otras cosas más que nos estaban pasando como familia tan así que nos sentíamos en aprietos y no conseguíamos salir de ello ahí fue cuando me entró la duda en mi mente me decía que tal vez no se trataba de la persona que yo pensaba que en verdad ese extraño era un amigo de mi hermano y que simplemente quería ayudarnos nunca fue una persona religiosa pero cuando contemplé que lo que él me estaba regalando dándome las explicaciones de cómo usarlo se trataba de una vela sentí que no tenía malas intenciones conmigo se la recibí esta no era una vela convencional su color era negro y tenía algunos detalles tétricamente peculiares una vez que la tuve en mis manos dirigí mis ojos directamente a los suyos fue algo raro una sensación de tranquilidad me invadió al mantener la mirada en él posteriormente volvió a hablarme para pedirme que era mejor que no le contara nada a mis padres algo que tenía sentido puesto que ellos básicamente eran ateos empecinados después me pidió que saludara a mi hermano cuando lo viera para así finalmente darse la media vuelta y marcharse yo hice lo mismo ni siquiera quise voltear a verlo mientras caminaba no obstante iba con mi mente enfocada en esa vela que llevaba en mis manos la cual despedía un aroma agradable combinándose así con la tranquilidad que en ese breve diálogo el hombre me transmitió esa noche cuando me fui a mi habitación para acostarme a descansar y mientras escuchaba cómo mis padres comenzaban una nueva discusión me acordé de la vela no les voy a mentir aunque me sentía tranquilo todavía tenía mis dudas al respecto pero dada las circunstancias decidí hacerlo busqué una base donde colocarla y la encendí hice tal cual el extraño me había indicado la dejé encendida por unos momentos y luego la apagué para ya así descansar al día siguiente lo que ocurrió me hizo erizar la piel papá solía salir todas las mañanas a buscar empleo siempre volvía al mediodía para almorzar pero en esa oportunidad llegó horas más tarde con una gran sonrisa nos contó que acababa de conseguir trabajo mismo en el que obtendría un ingreso aún mayor al que tenía anteriormente se puede decir que desde ese momento las cosas comenzaron a cambiar e increíblemente para bien aún así todas las noches continué repitiendo el ritual de la vela que con el paso de los días me demostraba que en verdad estaba haciendo un milagro con nosotros mi madre estaba padeciendo unos dolores físicos a causa de una enfermedad mal curada mismos que en cuestión de una semana literalmente ya habían desaparecido así de la nada como por arte de magia a mi padre le adelantaron dinero de su nuevo empleo por lo que pudimos comprar todas las necesidades básicas de las que estábamos careciendo e incluso yo me llevo una inesperada sorpresa cuando en mi trabajo me propusieron cambiarme de sucursal la cual no solo está más cerca de casa sino que me pagarían más lo más impactante fue cuando unas semanas después mi madre nos dio una noticia que me dejó mudo para ese entonces mi hermano Ezequiel ya vivía en su propia casa junto a su esposa quien todavía no podía quedar embarazada por problemas que los médicos no lograban solucionar cuando mi madre nos contó que había hablado por teléfono con ella con rebosante alegría nos compartió que me convertiría en tío recién ahí fue cuando comprendí que tenía que hablar al respecto pero con mi hermano para así contarle sobre el encuentro con su supuesto amigo y el obsequio que me dio quiso el destino que él se me adelantara ya que esa misma noche llamó a casa luego de platicar con mis padres por unos minutos pidió hablar conmigo algo que casi nunca hacía apenas tomé el teléfono y lo saludé él me lanzó aquellas preguntas que me dejaron petrificado ¿viste a Rogelio en estos días? lo viste te hablo él te dio algo hiciste lo que te dijo creo que mi silencio bastó para darle a entender que yo no comprendía de quién me estaba hablando motivo por el que fue directamente al grano para así contármelo que en una oportunidad yo sospeché ¿te acuerdas del ladrón que años atrás ingresó a casa? Rogelio ese es su nombre yo lo conozco y él no ingresó a robarnos entró a casa para cumplir una amenaza que me hizo ese hombre es peligroso fue por eso que lo dejé escapar no nos convenía que papá lo agrediera más él es un curandero un brujo pactado y sirve a la santa muerte en cuya devoción logró involucrarme pero renuncié a ella al poco tiempo tienes que decirme la verdad lo viste te dio algo las cosas que nos están pasando no son normales tantas cosas buenas no tienen explicación nuestros padres jamás aceptarían algo de él por lo tanto solo quedas tú esa noche le conté todo a mi hermano sobre el encuentro con el tal Rogelio y la vela que me entregó ahí supe que éste mintió cuando dijo que había hablado con él meses atrás les juro que me estremecía de miedo al oír a través de su voz el terror que él estaba sintiendo me ordenó que no hiciera nada más que ya no encendiera la vela pero que la mantuviera que él buscaría ayuda por otro lado y cuando la consiguiera vendría a casa a buscarla en la madrugada no podía dormir por supuesto que le hice caso a mi hermano y no encendí la vela ésta seguía ahí en el mismo lugar ni siquiera la quería tocar siendo más o menos las tres de la madrugada escuché un sonido extraño dentro de mi habitación no alcancé a levantar la cabeza para mirar pero de repente una luz comenzó a parpadear sentí que el alma se me salió del cuerpo al ver que se trataba de la vela la cual ahora estaba encendida y en tanto su llama flameaba puede percibir aquella espeluznante presencia a unos centímetros de distancia no tengo dudas era la santa muerte quien dirigiendo su rostro calabérico hacia mí con esos dos huecos negros de sus cuencas vacías me hundieron en un pavor inmensurable lo único que atiné a hacer fue salir del cuarto me quedé en la sala temblando de miedo Ezequiel me había prohibido hablar al respecto con nuestros padres por lo que me encontraba solo frente a eso esa noche me convertí en creyente no solo porque vi con mis propios ojos a ese espectro sino porque también me la pasé rezando el resto de la noche hasta que amaneció Ezequiel vino a casa dos días después acordamos que nuestros padres y hermana no tendrían que estar presentes así que quedamos los dos solos o mejor dicho los tres ya que trajo consigo a un brujo vi al curandero realizar un trabajo para liberar la casa cuando finalizó entró a mi habitación para tomar la vela con su mano envuelta con una tela para que de esa forma evitar el contacto físico con esta antes de que se fueran le pedí a mi hermano que por favor me diera una explicación de todo pero me prometió que luego me llamaría para mi mala fortuna él nunca él nunca me volvió a hablar del tema ni siquiera quiso contarme dónde conoció ese tal Rogelio ni cómo fue que se involucró con él lo que comprendo es que en algún determinado momento quiso unirse a esa devoción pero algo pasó y al final cambió de opinión en lo personal creí que a partir de ese día todo volvería a ser como antes que papá perdería su nuevo trabajo y todo lo demás sin embargo eso no sucedió aunque si hubo un acontecimiento que nos destruyó por completo no me convertí en tío en esa ocasión la esposa de mi hermano perdió el embarazo esa misma jornada en la que se llevaron la vela y hasta el día de hoy no pueden ser padres a veces escucho historias en la que está relacionada la santa muerte y hay de los dos lados los que la adoran y los que la esquivan por mi parte no les puedo decir si es buena o mala tal como verán en mi relato a nosotros nos ayudó pero el final que tuvo el hijo en gestión de mi hermano tal vez se deba a un problema personal que él tuvo con la santa muerte algo que nunca podré saber shomara es mi mejor amiga nos conocimos en la preparatoria aquí en el estado de michoacán méxico a donde pertenecemos una tarde de septiembre del año de 1998 las dos nos encontramos en la biblioteca fuimos a buscar unos libros para así poder hacer un trabajo escolar por lo que intentaba de mantener el silencio correspondiente pero no shomara ella era la típica adolescente que se reía de todo por lo que ya se podrán dar una idea de cómo era la situación ahí debía pedirle que guardara silencio a cada rato pues no quería que al final el encargado del lugar nos terminara pidiendo que nos fuéramos de ese lugar por suerte en un momento dado se concentró tanto en el trabajo que se puso seria pero lamentablemente no le duró mucho pues me distrajo cuando una vez más comenzó a reír mira quien está ahí es verónica de seguro vino a hacer el trabajo también por dios mira esos anteojos de inmediato le repetí lo mismo de siempre que por favor no se burlara de ella pues era la mejor de la clase y debíamos seguir su ejemplo pero no puedo negar que sus anteojos en verdad llamaban la atención y así formando una ligera sonrisa comencé a observarla mientras ella caminaba por uno de los pasillos minutos después una voz volvió a sacarnos de la concentración me sorprendí a levantar la mirada y ver que era ella verónica quien con varios libros en sus manos nos saludaba para luego preguntarnos si podía sentarse con nosotras por suerte chomara se controló así que ambas le pedimos que por favor lo hiciera y luego de intercambiar unas palabras más quedé pasmada al recién notar aquello que también traía consigo era una revista en cuyo título y con lentas grandes decía la frase la santa muerte sabía lo que eso representaba y la verdad que me daba un poco de temor ese tema aún así guardé discreción pero no fue así el caso de chomara quien apenas vio también la revista no dudó en cuestionarla verónica por dios tan santita que te muestras y estás leyendo esas cosas por favor no me digas que eres devota de la santa muerte la tímida muchacha se puso nerviosa bajó la mirada y se quedó en silencio por algunos segundos pero al conocer a mi amiga y sabiendo que ella no la dejaría en paz recién entonces volvió a mirarnos para a continuación contarnos un turbio secreto no por supuesto que no yo no soy devota de la santa muerte y le tengo mucho miedo a eso pero tengo unos familiares que si lo son unos tíos que iban cerca de la casa y que de la nada levantaron una tienda y les está yendo muy bien pero es una de sus hijas la que me preocupa es decir mi prima últimamente cambió mucho su manera de ser para mal y creo que la devoción a ese santo es lo que la está causando es por eso que me compré la revista y vine aquí para buscar más información quiero ayudarla pero para eso tengo que conocer más del asunto su argumento tenía sentido y aunque no conocíamos a su prima ni a sus tíos la preocupación sincera que ella expresaba en su rostro nos conmovió quedé helada cuando media hora después y cuando ya estábamos a punto de marcharnos del lugar nos pidió de favor que la acompañáramos a esa tienda quería que conociéramos a su prima para que así pudiéramos darle nuestros propios puntos de vista tomé valor y me preparé para disculparme pues no tan solo no quería saber nada relacionado a ese tema sino que también quería llegar rápido a casa para continuar con mis otras actividades pero una vez más mi tan querida y extrovertida amiga se adelantó para decirle que nos encantaría y que a ella también le daba curiosidad de esa devoción así fue como llegamos a ese lugar la tienda parecía haber sido inaugurada recientemente tal como ella lo mencionó y vaya que en verdad le estaba yendo muy bien pues el sitio estaba repleto de clientes no alcanzamos a ver a su prima tan solo saludamos a su tío quien era uno de los que atendían a las personas siendo justamente una de estas últimas la que originó el tremendo susto que me llevé ese día no voy a dar muchos detalles de cómo sucedieron las cosas solo resumiré diciéndoles que un sujeto intentó asaltarlos algo que no pudo concretar cuando varios de los empleados se armaron de valor para sacarlo de ahí finalmente el delincuente logró escapar pero para su desgracia al intentar cruzar la calle para seguir corriendo un carro que pasaba a toda velocidad en esos instantes provocó que el hombre recibiera de lleno el impacto ahora bien aquí es donde viene lo perturbador pues una vez que el cuerpo del delincuente quedó tendido sobre el pavimento agonizando sobre el charco de su líquido hemático que comenzaba a expandirse más y más el tío de Verónica le ordenó a sus empleados que regresaran inmediatamente cada quien a su trabajo negándoles incluso a que llamaran a una ambulancia esas palabras nos dejó emudecidos a todos los presentes y al notar ello ese desalmado hombre lanzó aquella frase que rodó por mi cabeza durante varios años ese desgraciado es un ladrón se lo merece ahora será un alma condenada más para mi querida la santa muerte se podría decir que esa fue la primera experiencia aterradora que tuve con esa devoción recordar esas palabras y la frialdad con la que las dijo me hizo pensar en lo que es capaz de convertirse un devoto nunca más volvimos a acompañar a Verónica a ese lugar con lo que presenciamos bastó para sentir temor por esa familia por lo que Shomara y yo decidimos no involucrarnos y dejar que Verónica misma resolviera su problema no obstante cuando ya habían pasado varios años y ese acontecimiento ahora no formaba parte de mis recuerdos latentes la vida quiso ponerme en mi camino a dos personas las cuales me hicieron no solo recordar lo que pasó aquella vez sino que fueron culpables de que hoy mi pensamiento al respecto sea absolutamente distinto mi nombre es María Leticia Pérez Manzanares hoy en día ya soy una persona mayor tengo hijos y esposo con quienes deseo compartir los años de vida que me quedan lo que les contaré ahora me sucedió cuando tenía unos 22 años de edad cuando conocí a un joven de quien estuve muy enamorada pero que al descubrir una turbia costumbre de su parte decidí dar un paso al costado Sebastián era el nombre del muchacho que les acabo de mencionar nos conocimos en el trabajo donde me desempeñaba en esos tiempos construimos una linda amistad que luego se convierte en una relación muy prometedora nos la pasamos todo el tiempo juntos y en ocasiones solíamos invitar a Shumara para que nos acompañara ya que con ella se llevaba muy bien fue una noche en la que salimos a cenar justamente los tres cuando de pura casualidad descubrí lo que él mantenía oculto de seguro no lo tuvo en consideración pero cuando llegó el momento de pagar la cuenta él me pidió que tomara su cartera y sacara el dinero ya que quería ocupar el baño antes de irnos cuando le revisé para buscar lo necesario quedé desconcertada al ver que tenía una pequeña estampa religiosa pero no el objeto religioso no era de ningún santo católico era de la santa muerte que apenas la vi viendo a mi mente lo que me había tocado vivir años atrás esa noche hablé con Sebastián lo más sutil que pude antes de hacerlo Shumara me suplicó que mejor no hiciera nada que dejara pasar unos días para así pensarlo mejor y así poder tomar una decisión de la cual luego no me arrepintiera pero fue en vano y les pido disculpas si en estos momentos ofendo a alguien con lo que voy a decir pero es lo que tenía bien en claro en ese entonces tal como lo dije anteriormente no quería saber nada de esa devoción como así tampoco quería involucrarme con nadie que la practicara hoy que lo pienso mejor fui muy cruel e injusta con Sebastián pero esa noche le di a elegir si quería seguir conmigo debía renunciar a la santa muerte esa misma noche cortamos la relación él tenía sus ojos húmedos por lo que me dio a entender que en verdad le dolió mi decisión pero a la vez me mitigaba a mí misma para no dejarme llevar por las emociones puesto que me quedó bien en claro que él eligió a su santa sobre mí por el hecho de que trabajamos en el mismo lugar nos seguíamos viendo pero ya nada era igual en los primeros días al menos me saludaba pero en cuestión de una semana dejó hasta de mirarme un mes después dejó al trabajo no me dijo el motivo pero antes de hacerlo quiso hablarme para despedirse no me fue imposible no sentirme culpable por todo es más por un instante pasó por mi mente intentar revertir las cosas pero mi carácter no me lo permitió hacer no sé si lo hizo por ser irónico conmigo el punto es que en esa despedida sacó de su cartera aquella misma estampa que ocasionó todo y me pidió que por favor la recibiera como regalo no para que yo le prestara atención a la devoción simplemente para que me sirviera de recuerdo por los lindos momentos que vivimos juntos la acepté pero disimulando mi desagrado pensaba tirarla a la basura cuando llegara a casa pero la misma situación sensible en la que me encontraba me lo impidió la guardé en un mueble que tenía en la sala y ahí la dejé oculta y en cuestión de días me olvidé de ella por completo una vez más les repito en verdad amé muchísimo a Sebastián pasé varias noches en vela recordándolo lamentándome no de la decisión que tomé sino por cómo se dieron las cosas pero ya saben cómo es la vida así como las oportunidades se acaban luego otras vuelven a surgir es lo que comprobé cuando años más tarde conocí a Luciano un señor que trabajaba en el complejo de viviendas a donde me mudé y con quien renacieron mis esperanzas de tener a alguien con quien compartir mi vida una vez más por favor amiga ya déjalo déjalo de una vez mira nada más cómo te dejo ahora ese monstruo no merece tu amor ni mucho menos tu perdón Leticia sabes que me parte el alma verte así no puedo seguir con esto si tú no lo denuncias en la comisaría lo haré yo aunque no estés de acuerdo ya me conoces sabes que lo haré es hora de decir basta esas fueron las palabras las palabras que empleó Shumara para que entre lágrimas se unió al profundo calvario por el que estaba padeciendo en ese momento sabía que ella tenía razón y a decir verdad ya no había amor de mi parte lo único que había ahora era temor miedo a perder la vida el cual comenzó a recorrer por mis venas desde aquel día que sucedió por primera vez la persona a la que ella pedía que abandonara era a Luciano quien después de unos meses de haber comenzado la relación empezó a mostrar su verdadero rostro sus celos infundados eran mi tortura de cada día y las noches en las que llegaba ebrio era para mí un castigo seguro hasta llegar el momento de no importar si estaba bajo los efectos del alcohol o no yo era su saco de boxeo en el cual descargaba su ira con golpes de puño que disfiguraban mi rostro sin darme cuenta me vi en el fondo de un pozo profundo en plena oscuridad sin esperanzas de liberación y cambios sus insultos atravesaban mi alma el odio en su mirada al golpearme partía mi corazón en pedazos ya no había sueños ni metas ni sentido a la vida ni deseos de seguir viviéndola esa noche me golpeó más que nunca hundido en el alcohol se durmió profundamente lo que me permitió aprovechar para llamarla a ella y así poder descargar mi dolor cuando Shomara se fue yo me acosté a dormir en el sillón de la sala tal cual lo venía haciendo desde hace meses ya que él no me permitía dormir en el cuarto con lágrimas en mis ojos le pedí a Dios poner fin a mi sufrimiento dormir y ya no despertar más ya que no tenía el valor de hacerlo con mis propias manos un momento de quietud y serenidad sentí en mis adentros como si mi alma destrozada me pidiera prestar atención a mi alrededor como una flecha atravesando mis recuerdos vino a mi mente el rostro de Sebastián sintiendo arrepentimiento por primera vez en haberlo abandonado ese mismo sentimiento fue el que me hizo levantar y caminar hacia aquel mueble saqué del escondite la estampa de la santa muerte que él me había regalado y con nostalgia me puse a observarla en tanto mis ojos volvían a mojarse lancé un largo suspiro preguntándome en mis adentros dónde estaría él Sebastián el hombre que una vez amé rara sensación de bienestar prosiguió a esa pregunta y por primera vez no sentí rechazo hacia la imagen totalmente lo contrario manteniendo mis ojos fijos en ella le pedí a la santa muerte que si en verdad existía que por favor me diera una señal mi alma desgastada se congeló cuando de repente oí aquella voz era Luciano quien llamándome con insultos venía a la sala por mí el monstruo no me dio tiempo a nada en un abrir y cerrar de ojos ya estaba detrás de mí tomándome de los cabellos para a continuación comenzar un nuevo castigo rendida sobre el piso desee que ese fuera mi final sin embargo sucedió algo que me hizo cambiar de deseo mientras recibía los brutales golpes de puño alcancé a ver a la estampa de la santa muerte que yacía tirada a unos centímetros de mí y viendo cómo ésta se empapaba del rojo líquido que salpicaba por dos lados con lo más profundo de mi ser le prometí que si me ayudaba me convertiría en su devota para siempre ahí fue cuando ocurrió el milagro ni bien terminé de hacer esa promesa Luciano se detuvo envuelta aún en ese exuberante y agónico miedo moví lentamente mi cabeza para ver lo que pasaba siendo en ese momento en el que pude ver el impactante estado en el que él se encontraba Luciano estaba sentado sobre el suelo su rostro manchado con mi sangre estaba dirigido hacia arriba más precisamente detrás de mí sus ojos estaban desorbitados una expresión de terror indescriptible había reemplazado la de ira que tenía instantes antes no comprendía nada en silencio y sin levantarme aún del suelo vi cuando él se puso de pie mientras lanzaba un grito de terror para a continuación salía de la casa corriendo como un loco al día siguiente y estando a mi lado Shomara de nueva cuenta unos vecinos vinieron a golpear la puerta para decirme que algo le estaba pasando a Luciano lo habían encontrado en un baldío colindante al complejo balbuceando y temblando de miedo repitiendo una y otra vez que la muerte vino por él en ningún momento dudé que fue la santa muerte la que esa noche me salvó y por supuesto que cumplí mi promesa y aunque no le deseaba mal a alguno a Luciano me tocó verlo sufrir cada instante que siguió viviendo conmigo en ese departamento ni siquiera podía dormir se despertaba gritando de a terror lo que comía y bebía lo vomitaba y cuando los médicos le hicieron estudios descubrieron que padecía cirrosis diabetes y un tumor en su cabeza que tenía varios años desarrollándose por lo que ya nada más quedaba por hacer sin embargo no fueron ninguna de las enfermedades las que acabaron con su vida lo hizo él mismo cuando una tarde caminando por las líneas del tren como el méndigo en el que se había convertido de la nada comenzó a correr gritando que ahí estaba la santa muerte y que sentía su cuerpo arder con solo ver su esquelética figura se arrojó a los rieles instantes antes de que el vagón pasara su cuerpo quedó resumido en una masa roja de carne y huesos desechos a excepción de su cabeza curiosamente esta quedó en medio de los rieles sobre esa pequeña montaña de masa ensangrentada tanto sus ojos como su boca quedaron abiertos como representando el estupor y el grito de terror que lo acompañó hasta el último suspiro hoy en día sigo siendo fiel devota como lo prometí y a pesar de que nadie de mi familia la agrada demasiado yo no dudo ni un segundo en decir que la amo mi niña preciosa la que me salvó mi vida la que me dio una nueva oportunidad la que me devolvió las esperanzas y sueños la que me convirtió en su amada princesa gracias por escuchar mi historia historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para relatos paranormales que tal amigos espero que esta historia de terror haya sido sagrado no olviden suscribirse y activar la campanita así como compartir el canal con sus amigos por acá en pantalla les dejo más historias recuerden que ya estamos en Spotify así como en Amazon Music de igual forma si tienen algún problema con la brujería encontrarán el contacto de Diego quien se dedica a ese tipo de menesteres le relató su amigo Antonio cuídense mucho nos escuchamos pronto